qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal el diotech en este vídeo les voy a enseñar el método para cambiar el fondo de sus vistas de cámara en zoom ok vamos a aprender cómo se hace esto y también les voy a mostrar una de estas páginas donde va a encontrar un montón de fondos bastante bonitos y adecuados para hacer fondos de sus vistas de cámara ok entonces vamos a entrar a zoom y aquí voy a crear una reunión únicamente para mostrarles cómo se hace esto hola entonces entramos al audio de computadora de hecho no por el momento y ahora tenemos que venir acá a la opción de vídeo ok hasta flechita hacia arriba y luego seleccionar fondo virtual hacemos un clic acá y como pueden ver se despliega esta ventanita donde estamos en la pestaña fondo y filtros desde acá pueden ver que tenemos algunas opciones ya preestablecidas ahorita está seleccionada la opción de non que significa ninguno pero podemos cambiarlo ok por ejemplo vamos a poner este esta opción de desenfoque y noten como mis alrededores se nota un tanto difuminado y por supuesto esto se nota un poco artificial porque es un procesamiento artificial que se está haciendo con inteligencia artificial para detectar las partes de mi cuerpo para que no se difumine mientras que el resto el fondo si se está difuminando también podemos cambiarlo por otras imágenes como por ejemplo está 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 o incluso un pequeño vídeo como éste no cierto tal como ustedes pueden observar lo importante aquí es que su rostro que su persona esté bien iluminada en este caso no estoy muy bien iluminado pero aún así logra detectarme con bastante precisión exceptuando mi cabello los límites de mi cuerpo para que de esa manera pues difumine el fondo ahora si quisiéramos utilizar una de estas imágenes por ejemplo unas imágenes temáticas vamos a cerrar esto por un momento y minimizamos esto noten que aquí tenemos fondos para zoom y google me lo único que tienen que hacer es que escribir pro plantillas puntocom de acuerdo es un sitio bastante bonito para descargar plantillas portadas cuadernos incluso plantillas para currículum trípticos power point etcétera etcétera todavía no está completo me parece que todavía están trabajando en este proyecto pero si se van aquí en la parte izquierda en esta última opción dice zoom y mid desde acá ustedes van a encontrar todos estos fondos no solamente navideño sino también de oficina para niños de biblioteca etcétera etcétera así que vamos a utilizar uno de estos ok voy a mover esto un poquito por acá y vamos a hacer un clic por ejemplo en este diseño que se ve difuminado me parece ideal para un fondo de zoom y luego en este símbolo de compartir le dan a descargar imagen ok y de esta manera ya tendremos nuestro fondo navideño descargado no les recomiendo que hagan clic derecho y luego guardar imagen porque el formato es diferente es el formato web que muchas veces no es compatible con casi nada ok así que lo vamos a descargar con este botoncito de descargar ok ya lo tenemos descargado entonces venimos volvemos a zoom acá a ver vamos a maximizar esto luego volvemos aquí a vídeo seleccionar fondo virtual y aquí vamos a seleccionar en este símbolo de más ok agregamos imagen y ahora buscamos nuestra carpeta de descarga si está justo acá nuestro fondo navideño para azul le damos a abrir y ya lo tenemos por acá y noten como el fondo ya se ha cambiado automáticamente a este fondo navideño de acuerdo tal como ustedes pueden observar y ya estoy más o menos en un ambiente navideño como pueden ver si tienen el cabello lacio el cabello recogido seguramente esto les va a detectar mejor en mi caso si le pongo no noten que tengo algunos bueno mi cabello está seco y por eso está un poco esponjado además de que soy crespo si son láseos la tienen mejor no es cierto no se notaría tan artificial todo esto y bueno vamos a ver otro fondo vamos a cerrar esto por el momento y volvemos acá vamos a escoger un fondo de oficina por ejemplo este acá ok me parece también bastante bonito venimos aquí a este botoncito le damos a descargar imagen y ya lo tenemos no volvemos a cada zoom venimos aquí a la opción de seleccionar fondo virtual le damos un más agregar imagen y acá lo vamos a encontrar en nuestra carpeta de descargas le damos a abrir y ya estaríamos en una oficina no tal vez la iluminación ahora se note un poco más natural si tuviera el cabello lacio como les digo tal vez incluso ni se notaría que no estoy en esta oficina no por así decirlo y listo de esta forma tan fácil tan rápida ya hemos logrado cambiar nuestro fondo de zoom nuestro fondo de nuestra vista de cámara es bastante simple como ustedes pueden ver pero es una opción bastante interesante que también pueden hacer en google me así que voy a preparar otro vídeo para que vean cómo se hace en google ok por último como bonus antes de terminar este vídeo quiero enseñarles los filtros de vídeo desde acá ustedes van a poder añadir inclusive además de los fondos virtuales de sus fondos personalizados que acabamos de poner todo esto también van a poder añadir por ejemplo stickers como este de acá no es cierto si me con los lentes ustedes pueden ver que ahora estoy con unos lentes de meme que detecta mi rostro y se mueve acorde a local como me estoy moviendo no es cierto también tenemos otros stick como de esta ballena bueno es un marco está acá también y bueno así sucesivamente como pueden ver hay bastantes bastante diseñitos que ustedes pueden aprovechar para hacer sus reuniones un poco más dinámicas más divertidas si es que ese es el objetivo por otra parte tenemos también por acá los efectos de estudio donde vamos a poder añadirnos incluso barba y bigote ok creo que tenemos que deshabilitar esto vamos aquí a non y acá seleccionamos esto es bastante sutil como ustedes pueden observar yo no tengo mucha mucho bigote pero noten que me está añadiendo de cierta manera artificialmente no es cierto incluso si paso mi mano tal vez se note dentro de mis manos el bigote no y así podemos hacerlo con cejas podemos hacerlo con el tono de piel si no me equivoco también con el color de los labios bueno acaso ya cuestiones tal vez no muy serias para considerar en nuestras reuniones virtuales pero sepan que podemos hacer todo esto ok muy bien entonces por mí eso sería todo espero les haya gustado este vídeo es bastante práctico bastante sencillo y rápido y no voy a dejar de recomendarles esta página la página de proplantillas puntocom está bastante bonita y como pueden ver aquí también está enlazado los cursos de bibliotec de ser completo de powerpoint etcétera etcétera ok muy bien entonces por mi eso sería todo nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo